Conocí a una linda chica en una discoteca La miré a los ojos y ella me sonrió La invita a bailar y me correspondió Ella supo conquistar mi corazón Pero cuéntanos compadre que fue lo que sucedió Ayer fue cuando conocí a aquella linda mujer Estaba solita y yo me le acerqué En ese momento yo le pregunté ¿No te gustaría bailar un rico swing? ¡Ay que se aspira compadre pero si que lo pegó! Para que lo bailes carnita No se tu que es lo que tu piensas pero ya verás Que yo solo quiero contigo bailar Si vienes conmigo te divertirás Esta noche no te la vas a acabar ¡Ay compadre que ha aventado y esa chica está muy bien! ¡Ey mujer! Anda no seas lencia déjate querer Que no te dé pena si algún día nos ven Como enamorados para mi es normal Te aseguro que no te arrepentirás No te apures compadito solo róbatela ya ¡Báilalo! ¡Jáñebezúa! ¡Rot, ro, 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 de uva! Conocí a una linda chica en una discoteca La miré a los ojos y ella me sonrió La invité a bailar y me correspondió Ella supo conquistar mi corazón Pero cuéntanos compadre que fue lo que sucedió Ayer fue cuando conocí a aquella linda mujer Estaba solita yo me le acergué En ese momento yo le pregunté No te gustaría bailar un rico swing ¡Ay que se aspira compadre pero si que la pegó! ¡Pero que chida! ¡Rola, bola, bola! No sé tú ¿Qué es lo que tú piensas? Pero ya verás Que yo solo quiero contigo bailar Si vienes conmigo te divertirás Esta noche no te la vas a acabar ¡Hay compadre que ha aventado y esa tigra está muy bien! ¡Hey mujer! ¡Anda no esencia, déjate querer! Que no te dé pena si un día nos ven Como enamorados para mí es normal Te aseguro que no te arrepentirás ¡No te apures compadrito, se lo róbatela ya! ¡Y nos vamos bailando!